M.A. a mi lado Esto suena de otro lado Mi nave ya despega Tu tren ha descarrilao Ya casi estamos pegados Ando higher than a cloud Prendo fuego al cloud ¿Y los tuyos dónde están? Esperando Rayo, Marti y Mafla Entra a tu parito super fly Super high, super style, supera esto Papa, si vienes tu Baba, si viene ella a la cama Tengo Mayais en los Ari Y yo super fast como un Rari Tengo el cubata si viene la poli No tengo pecados porque no hay Dios Y ahora vivo en mi peli Paso de todas tus movies Uuuu La luna hoy es grande Uuuu La luna hoy es grande Es Fran M.A. a. 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 a La mixtape La mixtape Cómo 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 puede ser que me sientas solo Cómo 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 Yo lo agradezco de veras, pero tú entenderás que yo desconfieso Y así la vida me hizo, call boy ¿Quieres mi sonido? Cúrrate el tuyo Hacerme un tema con el frere en 20 minutos Y sonar así gordo, me ha llevado años, capullo No tenemos título de Mecle y Mater Sacamos a Totuna y Sinunmid Y me saca la risa con L.Y.R. por 90 No somos ingenieros de sonido Ni vendemos que lo somos Pero se sabe cómo sonáis y cómo sonamos Es el metal con suave tercio-pelos Si me meto en el ritmo no tenéis consuelo Si soy medio francisco no tenéis consuelo Dale más, bro No tenemos título de Mecle y Mater No somos ingenieros de sonido No tenemos título de Mecle y Mater No somos ingenieros de sonido No tenemos título de Mecle y Mater No somos ingenieros de sonido No somos ingenieros de sonido